Este negocio familiar que está ubicado en solo la entrada del puerto turístico más importante del país, está implementando nuevos modelos de atención y atractivas ofertas gastronómicas, dirigidas a los turistas nacionales como extranjeros. El menú es amplio, tenemos desde un nio y or, un churraco, un jalapeño, un filete de rea a la plancha, carne asada, pollo asado, pollo a la plancha, palitas, tostones con queso, costillas de cerdo, tenemos un menú bien amplio siempre con la comida nicaragüense. Considerando las comodidades y el ambiente que ofrece este establecimiento, los precios de las comidas resultan sumamente favorables. De 99 Córdoba hasta 800 Córdoba, un plato familiar. Vamos a tener los tres deseos, le llamamos al platillo porque van a escoger entre cinco tipos de carne, van a escoger tres tipos de carne, por eso le ponemos tres deseos, y van a escoger entre una comida económica que la estamos lanzando, entre pollo, cerdo, red de 120 Córdoba. Siempre vengo con mis dos hijos, con mi esposa a distraernos un rato todos los sábados, ya sea el domingo, y siempre pedimos lo que es la carne de red, asado, pollo asado, pedimos las alitas también, que son espectaculares, los cocteles, en sí casi todo el menú, siempre estamos variando. Este establecimiento tiene la capacidad para atender al menos 100 personas al mismo tiempo, pues se dispone de un local amplio para cualquier evento social o familiar. Con imágenes de Marvin Jiménez, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez. Gracias.